Como mi cuerpo bien lo indica, soy una garnacha fan. Me gustan todas, todas, todas las garnachas, pero mi favorita es el guarache. Porque ya sabes que te maneja un tamaño así como jumbo y tiene todo lo que le puedas poner. O sea, frijoles y le puedes echar toda la carne que quieras y quesillo y queso y crema y quiero uno. Ahorita vengo.